¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer hacían unos 27 grados, soleado plenamente, no había viento, el día estaba perfecto. Hoy hay precipitaciones, la temperatura ha bajado unos 10 grados, viento. Igualmente ese no me va a impedir ir en busca de nuevos paraísos aquí en la provincia de Castellón. En busca de fuentes, pozas, cascadas, ríos. Tenía la ilusión de bañarme. No importa, ahí vamos. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. No me vas a embestir, ¿no? Eres toro. Ok. ¿Es tu rebaño? Ok. Es muy lindo esto acá, ¿eh? Para venir a pasar el fin de, ¿eh? Lo que pasa es que ahora pues lo tengo todo así un poco, porque claro, ya llevamos cerrado, bueno, cerrado después de Navidad, para después de fin de año, el día 3. Pero bueno, o sea... Esto aquí en verano tiene que ser un lujo, ¿no? Sí. ¿Pones algunas mesitas aquí en verano? Sí, bueno, claro. Ah, bueno. Estos son apartamentitos, tienen aquí, bueno, aquí en el lado, te digo, lo tengo guardado, tiene su mesita y su tupón arriba. Estos son apartamentitos. A ver. Y en la arriba... Ah, acá hay una para hacer barbacoa, mirá que bueno. Y arriba tenemos habitaciones. Ah, la vista ahí es espectacular. Si, ¿puedes un poco de la luz para acá? Ah, qué bueno. Permiso. Estufita leña, ¿está completo? ¿Esto qué saldría así para una pareja, por ejemplo, venir un fin de semana? Esto, el fin de semana eran, es que claro, ahora también hemos cambiado un poco, pero bueno, el pack estrella que teníamos era 390 euros para las dos noches, incluía una cena, que la servíamos aquí mismo, con la tibela y tal, en plan romántico, y los desayunos de los dos días, y después una excursión que hacía yo el sábado por la mañana, por la parte esta que ibas a hacer, y después hacíamos una barbacoa, lo ibas para comer todos juntos. ¿Excursión que haces? ¿Caminando o...? Sí, sí, caminando. Y hacía yo como una visita guiada, ¿sabes? Y ya ves, claro, esto está pensado, por eso, en plan romántico. Ah, con jacuzzi y todo, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí, con la ventana ahí y tal. Este es lo que... Ah, qué lindo. Pedazo de jacuzzi, ¿eh? Sí, sí. Acá yo no tengo que pasar bien una parejita, ¿eh? Sí. Un fin de semana. Sí, y lo que te digo, a mí como está la... Tienes la... Y no lo sé, pero con vistas... Muy lindo. Qué bueno. Estaban muy bien las instalaciones, ¿eh? A ver, cuartito. Ah. Con la carlatita ahí, con las vacas en la cuera. Está de lujo, está de lujo. Aparte, el entorno es increíble, increíble. Muy lindo. Aquí está la vista de las llaves. Vacía de entorres, ¿no? Fondo entorres, sí. Fondo entorres. ¿Esto, digamos, que es la mejor habitación que tienes? Sí. ¿Sí? Por favor decir que sí. No, que son todas muy parecidas. Ah, son. Muy parecidas. Ah, ok. Tengo... Cuatro apartamentos y después cuatro habitaciones. Vale, después tenés más arriba, ¿no? Sí, arriba aquí es donde está la casa principal. Aparte de esta ruta así para ver las cascadas, ¿qué otra actividad tienes para hacer por aquí? No, bueno, nosotros aquí la actividad que hacíamos es esta, la ruta esta. Esto más que nada para venir a relajarse acá, la paz absoluta. Claro, normalmente la gente sí suele venir el fin de semana, dos noches, digamos. Pues el sábado con la mañana hacíamos todo eso, que eran casi tres horas, porque voy a ir explicando. Claro. Y después hacíamos la barbacoa aquí y entonces pues ya ocupábamos, digamos, todo el sábado, casi hasta la tarde del sábado. Y pues la gente si está dos días por otro día va a morir ya. Claro. Ah, ¿esto es una iglesia? Sí. Ah, ¿tienes una capilla también aquí? Sí, sí, sí. Ah. Y está consagrada y todo, que es legado. Qué bien. Sí, sí. Que aquí el día 3 de mayo se hace misa todos los años, no todos los años, menos este año pasado. Ah, nada, tienes hasta una capilla. ¿El de la foto quién es? Este es San Cristóbal. San Cristóbal. Y San Isidro de la Ramos. Y al otro lado es San Antonio, pero ahí de la humildad se estropeó hace años ya, en San Antonio. Nos hace cargos en moto. Sí, sí, es entendible. Ahí abajo reparten los roscos de pan, ahí donde el santo, de todo a todos los que bajan aquí. Fondel Torres. No, es el antes y el después. Ya lo saben muchachos, están por Morella y quieren pasar un fin de semana en un entorno espectacular. Vamos a recomendar la masía a este señor. Vamos a apoyar la hostelería que está en crisis. Muy bueno, muy lindo. Está muy buena la masía, eh. Está en la habitación, eh. Wow. Está súper la habitación, eh. Muy lindo. Está muy bien. También con tanta masita. Tiene baño en suite. Sí. Está. Claro, la vista espectacular. Sí, no, claro. Vamos a salir un poco de la terraza aquí. Claro, ves la cascadita que tú decías, es esa de ahí. Ah, de acá se ve la cascada, ¿sí no? Se ve que cae, tiene un poco, lleva agua, sí. Esa solo lleva agua ahora cuando llueve, ¿sabes? Eso es lo que siempre lleva agua. ¿Y este rebaño es tuyo? Sí, sí. Las vacas son de la casa. Lindas vacas, eh. La vaca sí, la perra que ahora tengo, la he dejado atada porque como me echaba la tengo que dejar atada, si no me sigue con el coche. Pero si no es la perrita, pues da mucho juego. Si entras en internet y ves las opiniones, tiene más fotos y más opiniones la perra que la casa, que yo. No, las vacas eran entornos más lindos, sí. Las vacas está bien. ¿Eres ganadero tú también? ¿Te dedicas a la ganadería? Sí, sí. Pero antes de esto éramos ganaderos, vamos. Ah, ok, sí. Toda la vida. Ahora como está la hostelería te va a tener que pasar todavía la ganadería. Sí, sí, ya estamos, ya estamos. Estábamos ya estamos, sí, sí. El cambio que le ha hecho la finca. ¿Cómo es tu nombre? Alberto. Alberto. Oh. No. Un cambio drástico, eh. Sí, sí. Te ha quedado, pero muy bien. Ahí un año se cayó un trozo, lo arreglábamos, que ves que estaban los ladrillos. Otro año se caía otro trozo, lo arreglábamos. Después de un tejado, siempre estábamos ahí y no teníamos nada. Y siempre estábamos ahí arreglábamos cosas. ¿Cuánto te llevó? ¿Cuánto tiempo te llevó para que te quedaras así? Tres añitos. Tres añitos. Tres añitos en obras. Muy bueno, eh. Sí, sí. Hicimos nosotros todo lo que pudimos. Bueno, teníamos una bañuela aquí de Morella que... Pero nosotros aquí picando piedras por unos días. Pues genial. Ya lo saben, muchachos. A solo 12 minutos de Morella, ¿no? Sí. Sí, 12 minutos, sí. Masía Fonden Torres. Hay 7 kilómetros, ¿eh? Sí, yo tardé 12 minutos en la moto en llegada hasta aquí, así que... Sí, casi enseguida. ¿Habas el moto? Sí, sí, voy en moto, sí. Motoquero. Y sales por aquí debajo, a la parte aquella, que lo de la Fondonzella es el río Cerbol. El río Cerbol es aquel de allá, ¿vale? Ah, ok. Ah, todo esto está dentro de tu finca, esos saltos que se ven ahí también, este que está ahí, aquel... La linde nuestra de la finca es el muro. La roca es el final de la finca. Vale, vale. Ahí para allá es del vecino. Y aquí abajo, pues también tenemos otra, no está tan gran valla, pero también hay una valla con un alambre de espino que ya en teoría no puede. Ok. Es verdad. Esa zona, son robles que ahora no tienen hojas y en otoño es muy bonito cuando cambian de color. Ahí viene, ahí viene. Vamos, vamos, que te necesito. ¿Cómo llevan el año 2021? Un desastre. No ha cambiado nada del 2020. Sí, todo igual o quizás peor aún. Más contagios, más restricciones. ¿Ves? La vacuna, no sé si es efectivo, ¿no? Ah. Por eso, hace como yo. Y olvídate de todo eso y vení a disfrutar de esta naturaleza maravillosa. A sólo 12 minutos de la ciudad de Morella. ¡Uh! Aquí tenemos una virgen. Fuente de la esperanza. Y seguramente esa sea la virgen de la esperanza. ¡Wow! Estos árboles son hermosos. A ver los valencianos. Que me digan qué árboles son. Porque la verdad no tengo ni la más mínima idea. Miren lo que es el camino. En dirección al nacimiento del río Servol. Bueno, los valencianos son la gente que entienda de botánica. Primera cascadini del año. Miren qué piscinita aquí divina. ¡Wow! Miren este paisaje. El río ahí abajo. El bosque. Las paredes. It's a wonderful, wonderful life. So wonderful life. ¡Uh! Divino. Si el tiempo estuviera como ayer me bañaría. Pero... Hace frío. ¡Wow! El lugar es increíble. Mirá que toma esta. La propia. Cinematográfica. El caminito transcurre por aquí. A la izquierda tenemos el río Servol. Y continuamos. ¡Ah! El sol se ha acordado de mí. El sol da vida. Esto también da vida. ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Este sí. Es realmente el paraíso supremo de Morelia. ¡Wow! Me hubiera encantado bañarme. Pero... Hoy no es el día de ayer. Hace frío. Hace mucho viento. Y cuando te tirás en agua fría. Y salís y te pega el viento. La sensación térmica es aún menor. Independientemente de eso. Ha sido un buen día.